Cariño que Dios me ha dado para quererlo Cariño que a mí me quiere sin interés Y el cielo me dio un cariño sin merecerlo Mirando ahí esos ojitos sabrá quién es Para ella no existe pena que desespere Cariño que a mí me quiere con dulce amor Para ella no existe pena que no consuele Mirándole su carita yo miro a Dios Ay qué dichoso soy cuando lo escucho hablar Con cuánto amor le doy este cantar Ay qué dichoso soy y con ella soy feliz Viva su vida mi cariñito que tengo aquí Ay qué dichoso soy cuando lo escucho hablar Con cuánto amor le doy este cantar Ay qué dichoso soy y con ella soy feliz Viva su vida mi cariñito que tengo aquí Viva su vida mi cariño Viva su vida mi cariño